¿Ustedes sabían que la ballena azul, además de ser el mamífero más grande del mundo, cuenta con un miembro viril de más de 2 metros de largo? Y aún así, no se compara con la terrible poronga que es esta película. O sea, no hay manera humanamente posible de crear algo más incómodo, turbio, bizarro y perturbador que esta mierda. De hecho, yo iría a estrechar la mano y felicitar al que la creó porque requiere mucho esfuerzo ser tan hijo de puta. Midori, la niña de las camellias. Resumen, en 10 minutos. Más o menos. A ver cómo explico yo esto. Midori es una niña común y corriente, pobre, sin padre porque se fue a comprar cigarros dejándola sola con su madre, la cual estaba muy enferma, por lo que ella era quien trabajaba vendiendo unas flores llamadas camellias con el fin de poder pagarse la escuela, porque le hace mucha ilusión poder estudiar. El caso es que, una noche, se cruza con un tipo para nada sospechoso, que aparte de comprarle todas las flores, le dice que si llega a necesitar ayuda o algo, que lo busque y le da una tarjeta con su dirección. Esa misma noche, cuando Midori llega a casa contenta por haber vendido todas las flores, va a contarle a su vieja la noticia. Y se da cuenta que la misma está tiesa, es un vegetal, un fiambre, pasó a mejor vida, se fue a un SK, fue a pedirle autógrafo a Dios, que está más muerta que vaca en matadero. Y no solo eso, sino que estaba llena de ratas, las cuales la masticaron por dentro de la cajeta. Pero mi pregunta es, ¿cómo carajo no se dio cuenta antes? ¿La vieja está muerta, olía a flores o qué mierda? ¿Las ratas no hacían ruido? Eso la pendeja es sorda o anosmática. Traducción que no tiene olfato, lo busqué en internet. El tema es que Midori va a buscar al tipo para nada sospechoso y se entera que la dirección que le dio era la de un circo. Pero no el típico circo donde hay 50 payasos saliendo de un auto chiquito, un león que salta el aro y un elefante bailando candombe. Para mí es muy típico de las películas, no sé. Sino que en realidad era un circo lleno de fenómenos de formas rechazados por la sociedad. Había una momia manca, una mina controla víboras, un trapito, un cosplay de gusano, un pirata traga espadas y un... ¿Qué carajos es eso? Bueno, el caso es que son todos unos perturbados de la cabeza que abusaron sexualmente de la niña. Y el tipo que Midori buscaba era el dueño representante del circo, el cual estaba en quiebra. No estaba teniendo ganancias así que no tenían casi para comer, se daban matraca entre ellos o abusaban de la pobre niña. No la dejaban escapar diciéndole que ahora pertenece a ese lugar, que se olvide de sus sueños y... Sí, tremendos hijos de puta. Pasó el tiempo y Midori digamos que se acostumbró a vivir en un ambiente tan mierda hasta que encontró tres cachorros que dentro de todo le ayudaban a distraerse y tener algo de felicidad. Pero... Uy, eso no iba. El trapito, el muy hijo de puta, ya saben lo que hizo cuando se los encontró, ¿no? Sí, los mató. Pero no solo los mató, sino que los cocinaron. Hicieron la especialidad de la casa. Guiso a la canina. Bueno, muy... Muy bien esto, ¿eh? Muy bien. A este punto, Midori ya sentía que estaba en el infierno. Entre que abusaban de ella, le hacían jodas de mal gusto y se despedía de los trenes como diciendo Ahí van todos mis sueños y esperanzas. Todo venía representándose en sus pesadillas de formas muy grotescas. Sumándole que se enfermaba con facilidad y los del circo pensaban que era culpa de ella que el mismo no tuviera éxito. Pero, 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 llegaría la salvación. Lo que haría que el circo cobrara vida una vez más. Un enano mago con complejo de deidad llamado Masamitsu. Quien con un show de meterse y salir de una botella, no solo consiguió hacer que subieran las ventas del circo, sino que llamó a la atención de Midori y... sí, se enamoraron. Sí, una, una gurisa de... ¿cuánto? ¿12 años? Junto a un enano de más de 30, seguramente. Para mi siguiente acto, no me voy a meter adentro de esta botella, sino que van a ver cómo me meto adentro de esta niña. Sí, verrá la mierda. Sale funada en Twitter. Bueno, como dije, las ventas del circo aumentaron considerablemente gracias a Masamitsu. Pero los demás del circo empezaron a sentir celos y odios al mismo, porque todos iban a verlo principalmente a él, porque era el único que mostraba algo interesante. Aparte de que gracias a él, dejaron de abusar y molestar a Midori, porque el viejo es un hipnotista que te hace alucinar y te deja re viajando. Pero un día, la momia manca se acercó a Midori para decirle que estaba enamorado de ella, que todas las cosas que le había hecho era porque la amaba, que quería algo con ella, y Masamitsu, digamos, que no se lo tomó muy bien, así que lo mató haciendo que este tragara tierra. Ehm... sí. Y los del circo quedaron re locos porque no sabían quién le pudo haber hecho eso, pero se les pasó enseguida cuando vieron que estaban cobrando más plata de lo habitual. Aunque Midori lo había visto todo y empezó a tenerle miedo más a Masamitsu, sin mencionar que este estaba cada vez mostrándose más controlador con ella. Como cuando había llegado un director de cine proponiéndole a la misma un papel para una película, y el enano agarró y lo mandó a cagar y le dijo a Midori... Y como ella insistía en querer tomar el papel, lanzaron una botella y se fue a dar un show re enojado y sin paciencia. Y digo sin paciencia porque a la mínima que le faltaron el respeto a los espectadores, este los deformó a todos con su magia oscura demostrándonos que esta no es una película para niños. Pero como no soy tu padre no te voy a decir qué ver o qué no ver, así que hace lo que quieras, no es mi problema. Luego de que hace volver a todos a la normalidad tras llegar la policía, el circo vuelve a quedar en la ruina. El representante del mismo escapó con toda la plata, por lo que era cuestión de tiempo que el resto del circo empezara a buscar otra forma de ganarse la vida. Cada uno seguiría en sus propios caminos y Midori se fue junto a Masamitsu para tener una vida juntos. ¡Pero! Cuando llegaron a la parada del Bondi, como quedaba rato para que este llegara, Masamitsu decidió ir a comprar algo para comer mientras Midori lo esperaba ahí. Aunque lastimosamente, a la vuelta, se cruza con un ladrón que lo apuñala y lo mata. Midori, quien se había quedado esperando, al ver que su macho no llegaba, fue a buscarlo. Buscó por todos lados, pero no lo encontró, así que pensó que la había abandonado. Y como es esquizofrénica, cosa que no dicen en la película, sino que tuve que investigar porque al final no se entiende una pija, su cabeza le representó a todos los del circo, incluyendo a Masamitsu, como demonios que le habían dado la espalda y abandonado. Sin saber qué fue lo que realmente pasó con Masamitsu, tras todo el dolor que sentía, Midori termina suicidándose. Y ahí termina la película. Así que ya saben, Midori no estudió y terminó viviendo un infierno, así que estudien si no quieren terminar como ella. Eh, no sé, alguna moraleja tengo que dejar para que después no digan que no enseño nada. Y hasta acá el video, les recuerdo que mañana a la misma hora hay otro más por el especial jugolín, así que suscribite, activá la campanita para que YouTube te avise cuando suba los próximos resúmenes, vayan a seguirme en mis redes sociales, quedan en la descripción, y bañense. ¡Chao! ¡Uf! Hace tiempo que no veía una película tan turbia.